Hola, yo soy el Dr. Marino, dermatólogo. El día de hoy voy a hablar sobre la cistiamina, el nuevo despigmentante que está revolucionando el mundo de la dermatología. Cistiamina, excelente despigmentante para las manchas. ¿Y por qué digo que la cistiamina es un excelente despigmentante? Porque simplemente ha venido a revolucionar. Muchas personas son alérgicas a la hidroquinona, por ejemplo, que es un despigmentante excelente. No lo pueden usar, o muchas personas ya usaron hidroquinona por mucho tiempo y no lo pueden usar, o simplemente ya probaron de todo, láseres, luz pulsada, despigmentantes y nada les ha funcionado. Tienen una única y última solución con la cistiamina. Es una excelente crema, es un tratamiento tópico, excelente para pacientes que han tenido tratamientos que son refractarios, es decir, ya nada les queda, nada les hace. Cistiamina, un excelente despigmentante. En este video te voy a explicar exactamente qué es y cómo funciona. Pero antes de continuar, sígueme en todas las redes sociales como Marino Derman, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Por supuesto, suscríbete, dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando hay un nuevo video y seremos felices todos y yo estaré encantado de seguir haciendo contenido para ti y para todos ustedes. ¿Pero qué es la cistiamina? La cistiamina es el producto de la degradación de un aminoácido que se llama L-cisteína. Así que se puede usar bastante bien. El mecanismo de acción es que inhibe la síntesis de melanina y por supuesto también protege contra los efectos mutagénicos de las radiaciones ionizantes. Nos protege, inhibe la producción de radicades libres y por supuesto inhibe la producción de melanina. Es una maravilla. La cistiamina de última generación, un tratamiento de última generación para el melasma, los léntigos solares, las manchas en general. O si tienes un área que tiene un color diferente a otro, el famoso efecto duvalín, si quieres aclarar tu piel, también es un excelente despimentante para estos propósitos. ¿Y cuál es la presentación de la cistiamina? La cistiamina viene en crema, en clorhidrato de cistiamina al 5% en crema y su forma de uso es muy peculiar. Siempre hay que usarlo bajo supervisión médica, pero tiene una forma de uso un poco diferente. Por ejemplo, se tiene que uno desmaquillar en la noche, usar la cistiamina, dejarla 15 minutos y luego enjuagarse la cara al final del día. Es decir, no se deja la crema toda la noche, se deja solamente 15 minutos y luego hay que retirarla con agua porque si no, no hace el efecto requerido. Así que es una forma de usarla diferente y listo. ¿Y cuánto cuesta la cistiamina, doctor? Por favor, díganos. El único defecto que yo le veo a la cistiamina hasta el momento es su costo. Es decir, cuesta más o menos 3 mil pesos mexicanos, 150 dólares, un poquito más quizás en algunos otros países. Y por supuesto, no es un medicamento accesible para todos, pero si has probado de todo, si especialmente el tratamiento del melasma que has tenido es refractario, es decir, ya nada te funciona, ya no puedes usar hidroquinona porque te produce enrojecimiento, te irrita la piel o simplemente ya lo usaste mucho tiempo. La hidroquinona, como ustedes saben, no se puede usar más de un año porque si no, produce un fenómeno que se llama ocronosis. Es decir, produce manchas. Entonces, nadie quiere tener manchas. Es más, hay despigmentantes que pueden irritar la piel. Hay unos que mezclan, por ejemplo, el ácido olicólico con la hidroquinona y pueden irritar la piel. O algunos otros despigmentantes no han surtido efecto. Es momento de pensar en usar cistiamina como un despigmentante eficaz. Y como ya les dije, el precio es importante. Cuesta más de 3 mil pesos mexicanos, más de 150 dólares más o menos. Pero si vale la pena, la verdad es que en pacientes que hemos tenido que ya nada les ha funcionado y las cremas le irritan la piel, ha funcionado muy bien la cistiamina, vale la pena usarlo. Es más, un tubo sirve para varios meses, no se acaba en un solo mes. Así que si dividen eso entre varios meses, ya no es tanto el costo. Así que evalúen la posibilidad, consulten con su dermatólogo y vean la posibilidad de comprar y de probar la cistiamina en su rostro y probar un nuevo tratamiento para el melasma. ¿Y quién no es candidato a usar este medicamento? Pacientes embarazadas o en lactancia. Aún todavía no se ha demostrado su completa seguridad. Así que yo trataría de evitarlo en ese tipo de pacientes. Y por supuesto, la validación científica es importante. Acaba de salir un estudio en octubre de 2022. Es un meta análisis que se estudian 6 estudios en evidentemente 120 pacientes y se demuestra la eficacia de la cistiamina en el tratamiento del melasma con poca probabilidad de tener efectos adversos. Por supuesto, tiene una P menor de 0.05 que habla de una fiabilidad de este estudio. Así que todo lo que decimos en este canal tiene validez científica. Pero este estudio, si quieres, se lo dejo por aquí para que lo lean con calma y vean que la cistiamina funciona y también tiene validez científica para su uso. Yo soy el Dr. Marino Dermatólogo. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Por supuesto, dale click en la campanita para que YouTube te avise con un nuevo video y sígueme en todas las redes como Marino Derma. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista.